Música Nos encontramos al sur de Huancayo, en el centro poblado de San Miguel de Guayua, ubicado en el distrito de Aguaicha, provincia de Pampas, Tayacaja, en la región huancabelica. Y como es de costumbre, cada año y de manera tradicional, se realiza la fiesta patronal en homenaje a la cruz de misión de San Miguel de Guayua. Agradeciendo a los mayordomos Wilfredo Chicmana Huamán y esposa Aide Huaringa Jacobe, por hacernos partícipe de esta bonita costumbre. Música Y vamos apreciando a los señores quirmantes, como van bajando la cruz de misión por todo el pueblo de San Miguel de Guayua, acompañando a los queridos mayordomos 2023. Música De la misma manera tenemos el gran bautizo ya de sus queridos hijos de los mayordomos, con mucha fe y devoción ante nuestro divino Señor. Música Este evento fue amenizado por la potente orquesta internacional Casa Vilca Hermanos. Para cerrar con broche de oro, contamos con la presencia de grandes artistas. La monumental Ceci Rojas. Música Lizbeth Villalba Música Mary Huaringa Música Susan Rojas, la voz del sentimiento. Música Realizado el día 28 y 29 de abril del 2023, con mucha fe y devoción. Estaba una picada, no vamos a poder bajar por los instrumentos, la cámara y todo. Por mí ya sigo transmitiendo esta bonita costumbre, nos vamos a acomodar más abajito y seguirle transmitiendo ya esta bonita fiesta costumbrística. Música Siempre saludando a nuestros queridos mayordomos, toda la vida. Música Oiga, oiga. Música 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 Ay, 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 qué bonito, las palomitas también ya nos van acompañando, muy bonito ya. Así vamos realizando esta bonita fiesta costumbrista, con mucha fe y devoción. Música 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 ¡Buenos señores, gimnas! ¡Con chatubras! ¡Eso! ¡Mamiguitos que bonitos cosas! ¡¿Tan con usted los cantos?! ¡Hey Rafa! ¿Estamos bien? ¡Cero! ¡Los brazos eh! Ahí está nuestra mayordoma Vamos a ir de Guarinda a Jacobi Repartiendo una rica cañita Con todos los señores Ay, 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 ese es Lichman ¿Qué tal, qué tal? Ahí está, ya llegando la cervecita Para los señores Quirmas Y para el filmador que ha rampado desde arriba Si quiera la chicha, pues la chicha ¿Dónde está la chichita? Para los muchachos, suda, suda, ¿sí o no? La chicha, ¿sí o no? La chicha, a su madre, para ti solito me dice Está bueno, está bueno Beso Guardo, guardo, para la noche ¿Dónde vamos, guardo? A ver, pe, dale Toque nomás, oye Hasta mañana a las 5 de la mañana Ahí está, ahí está A las 5 de la mañana Ya te ha gustado Vamos probando la rica chichita de 7 semillas A ver, maestro Chichero 7 sabores 7 sabores, 7 semillas ¿Qué semillas contiene? ¿Qué semillas? Ahí está el guanar pumacho Ahí, ahí, ahí Vanar pumacho Para, para El para, para ¡Ala, le peste! Uy, ahí, ahí Sin cochiñara, sin cochiñara Ahí está, todos cansaditos Ya listos y prestos Ahí está, vamos a pasar a toda la gente linda La bonita imagen Aquí presente, ¿no? Que nos acompaña con mucha fe y devoción Ahí está, la agüita mineral, ¿no? La agüita de San Miguel de Guayba Buena, buena, Iásica Vamos, Dieguito Está con la rica chilindrina, Dieguito ¿Ah? La chili, la chili Ay, ay, ahora sí están en Santiago Guapas y velas, mami ¿Sabes? Ustedes, sí, ¿ah? ¿Ah? Gracias Ahí está la mamá ¿Por qué estás preocupada, mami? ¿Seguro en la noche? Algo has hecho, algo has hecho No sé si habrá muerto arriba ¿Y cómo estás grabando entonces acá? Sí, pues, más bien Me habían dejado arriba Al dron ya estaba llamando Para que me haga bajar ya Ay, está buena, buena Siempre con las bromitas, por supuesto La chispa que nos caracteriza Buenas, mami Hola, si quiera Pues, mamá Nada, las mamis Todas serias Ahora sí vamos a bailar, ¿no, mami? O como en la noche sentaditos Vamos a bailar, sí Hasta romper zapatos Vamos a bailar Ay, ay, ay Ahí está la rica cañita pura ¿De dónde has traído, mami? La cañita pura ¿De aquí, mami? De aquí mismo Ahí está, de la linda tierra San Miguel de Guayua Ay, ay, ay Más bien has llegado viva, amiga Ay, 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 no sé Más bien has llegado viva, ¿no? Rampando, rampando ¿Estamos bajando? Rampando, rampando Ya estamos, ya estamos abajo Claro, esa es la bonita costumbre ¿Qué tal te ha parecido la costumbre? A ver, papá Sí, bonito Esta costumbre La verdad nunca había visto Ay, ay, ay Primera vez, ¿no? Sí, experimentado Mi carne propia Esa bajada, imagínate Todo, todo mismo Uy, chav, voy a sufrir Es que yo estoy con la máquina Pues no se puede Eso está bien Imagínense, amigos La dificultad que tienen Nuestros señores Quirmas Aquí presente el papá testigo Esa ropa le tiene que cargar, ¿no? Todas esas cosas Ay, ay, ay A ver, bonitas palabras Bonitas palabras Claro, yo sí Nuestros amigos de la orquesta Los que no suben Los que no suben Ya no jalan Si suben, se resbalan Si suben, se resbalan Si suben, se resbalan No se caen Ay, ay, ay Buena, buena A su madre Ahí está la refrigeración, ¿ah? Está bueno, está buena la chelita Al polo, al polo Vario los sacrificios Vario Ahí está Ah, está bueno Claro ¿Por qué te llevan tres, chelos? Es para mis cinco de la mañana ¿Qué es para mis cinco de la mañana? ¿Cómo se es para mi nada? Para mi nada Hay que guardar Pan para mayo Hay que guardar pan para mayo Ahí está Se va a evaporar Ya lo remojamos con agüita Ya, pues lo remojamos con agüita Ahí está Los muchachos aguerritos Fuertes, valientes aquí Ya, vamos, vamos Vamos a dirigirnos Por supuesto Ya a la plaza principal Para continuar Ya con esta bonita costumbre Todo sea con fe y devoción A la Santísima Cruz de Misión Realizando esta bonita bajada Ahí está llegando A todos los amigos, familiares A través de las redes sociales Diferente parte de nuestro querido Perú Ay, ay, ay Saludito para chiqui Para chiqui Chiqui Chiqui, ¿dónde estás chiqui? Chiqui 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 Metepe al fresh, al fresh, al fresh Al fresh, al fresh Ay, ay, ay Ahí está envíte Te fue maestrito Salud, salud Con la rica chichita Ahí está mis pimiti Ay, ay, ay Mente al Dennis Te tronea Y encabezando ya Nuestros queridos mayordomos Wilfredo, Chiqumán, Aguamán Ay, de Huaringa, Jacobe Ya nos vamos dirigiendo ya A la bonita plaza principal La plaza de San Miguel de Huaygua Ay, ay, ay Vamos con mucha fe y devoción La Santísima Cruz de Misión Ahora, Pepa Para todos los pecados que has cometido Estará pesante para ti Estará pesante Vamos, Quiruá Aguántale, aguántale, aguántale Así vamos dirigiéndonos a la bonita plaza principal Seguimos realizando esta fiesta costumbre En honor a la Santísima Cruz de Misión Con nuestros queridos mayordomos Wilfredo, Wilfredo, Chiqumán, Aguilar, Aguilar, Guaringa, Jacobe Amenizando, amenizando ya la gran marchiosta Casa Vilca, casa Vilca, hermanos Y ahí está presente Todos los bonitos compoblanos Siento partícipe de esta bonita fiesta costumbrista La Santísima Cruz de Misión Ay, 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 ay ¡Castículo, Castilla lo castigamos! ¡Ay, ay, 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 ay! Cinco o cinco, cuatro o cinco, cinco, tres o cinco, seis, tres o cinco, cuatro o cinco... ¡Derechito, derechito! ¡Vamos, vamos a la mansión, Rilleros! ¡Ahí están cabecillas de los girmas, don Rilleros! ¡Chacoteros! ¡Chacoteros! ¡Gracias! ¡Chacoleros! ¡Gracias! 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 ¡Echa látigo, echa látigo! ¡Gracias! Y a las campanas, los camaretazos ya van anunciando la llegada de la Santísima Cruz ¡Vamos a dar vueltas! ¡Oye, qué pasó! Ahí está, ya vamos a dar presente ya también en la bonita misa ya va a iniciar la bonita misa por ese motivo ya no vamos a dar la vueltecita, posteriormente daremos la vueltecita con la Santísima Cruz de misión. ¡Ay, están cansados, cansados los maestros, los kirmas! Son partícipes principales de esta bonita fiesta costumbrista ¡Suda y suda y mamayayay! ¡Mamayayay! ¡Ahí están, ve! ¡Taitayayay! ¡Taitayayay! ¡Ay, ay, ay, Wilson! ¿Qué harás? ¿Qué harás? ¿Para qué te metes, ve? El tío Guerrero el tío Guerrero ¡Ahí está! ¡Vamos a repartirle! ¡Vamos a repartirle ya la cañita pura! ¡A ver, a ver! ¡Quién ha recibido látigo! ¡Quién ha recibido látigo! ¡Ahí estábamos colocando ya su bonita vestimenta ya a la Santísima Cruz de misión! Y aprovechamos ya para mandar los saluditos a cada uno de ustedes, por supuesto, a todos los seguidores, a todos los amigos quienes están viendo ya esta bonita transmisión, así siendo partícipe ya de esta fiesta costumbrista. Y ya vamos a dar pase al rico y delicioso almuerzo. Ahí está, provecho, provecho. Ahí está la rica chuleta. Ya se viene y para entradita ya la rica sopita. Ahí está. Ahí está el rico aguadito, provecho, provecho. Vamos, vamos, vamos a saborear, a saborear. ¿Por qué te escondes? Todos se esconden de la cámara. ¿Por qué será? Material está demostrando. Ah, material está mostrando, ¿no? Material está mostrando, dice. Una vueltita, dice. Una vueltita, dice. Ahí está, provecho, provecho. Provecho, provecho, provecho. Con toda la gente linda, provecho, provecho. Provecho, provecho, don Hermenegindo, ¿ah? Tú sí, más bien habías parecido, don Hermenegindo. Ay, ay, ay. Sí, pe, parece que está en Lima. Con las doctoras. Con las doctoras, ya ve, ya ve. Pienes que está en la oficina. Provecho, provecho, provecho. Ahí está, vamos degustando ya del rico aguadito, también ya la rica chuletadita. Provecho, provecho, papá. Ahí, ahí, vamos a comer bien para aguantar hasta las 1, 2 de la mañana, ¿sí o no? Si no, ¿cómo? Provecho, provecho, papi, provecho. Ay, ay, ay. Provecho, provecho, los señores Quirmas. Doble plato para ustedes, por favor, doble plato. Gracias, mamá. Ay, ay, provecho, provecho. Come, Pefran, come. Sí, está enfriando, muy caliente está. Muy caliente. Pero sopla, Pefran, ¿qué tienes? Terrible, ¿no? Hasta de eso haces lío. Hasta de eso haces lío, dice. Mentira, Francito. Salud, salud, salud. Provecho, provecho a quienes están degustando ya de este rico almuerzo. En el hecho de la cruz, hijo mío, así me has puesto con tu renda en gratitud. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, amén. Que el Señor esté con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, hoy día es sábado, día de la Virgen María. La Virgen María es Madre de Jesucristo nuestro Salvador y también nuestra Madre. Vamos a celebrar la Santa Misa en honor, la Misa de Bajal en honor a la Santa Cruz de misión de San Miguel de Guayuá. Que el Señor nos bendiga, Cristo crucificado nos bendiga a todos. Mándanse a celebrar esta Santa Misa, Héctor Guamán Riveros y Victoria Química Solano. ¿Dónde están? ¿Está bien? 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 Alfredo Chicmana y Aide Huaringa. ¿No? Muy bien. Muchas bendiciones también, Alfredo Chicmana, Aide Huaringa, los mayordomos de la Misa o Fiesta de Bajalá, de cruz de misión de San Miguel de Guayuá. ¿Ves? Misércicos con agua no están. Tienen que estar aquí participando de la celebración de la Santa Misa. Muy bien, ya vamos a esperar, a ver si bien tenemos que estar avanzando ya. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Rezamos todos juntos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que pecan mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre vive, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador, en piedad. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador, en piedad. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador, en piedad. En piedad, Señor, en piedad, soy pecador, en piedad. Señor Dios, celebramos esta Eucaristía en honor a tu Santa Cruz, la cruz de misión de este pueblo de Guayua, que pedimos nos bendiga, nos fortalezcas a todos en la vida cristiana, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bautízame, Señor, con tu Espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu Espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón. Señor, Señor, con tu Espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. A ver, para los chicos que están ya mayores, Él va a entender. Entonces, lo que voy a hablar ahora es para los que se... Ustedes los mayores, les bautizan para este niño, para papá, mamá, porque hay que saber para qué se bautizan. Bautizamos, nos bautizamos por estas razones. No es porque ya yo quiero que se bautice, bautizas el canampagia, y me imagínate para bautizar a la chisa. No es para eso, no. Hay una razón. La primera razón del bautizo, el bautizo es necesario para nuestra salvación. Dice Jesús, si quieres salvarte, bautízate. Entonces, ¿cuál es la primera razón del bautismo? Para nuestra salvación. Porque dice Jesús, si quieres salvarte, bautízate. Y como todos vamos a morir, tenemos que salvarnos. Entonces, por eso el bautizo es necesario para nuestra salvación. No es simplemente bautizar. Esa es la primera razón. Segunda, a ver, los papás atentos porque les preguntan. Porque este papá bautiza y le pregunta, a ver, ¿por qué has bautizado a su hijo? No sabe. No sabe. ¿Y cómo vamos a bautizar si no sabemos? ¿Para qué? Primero, entonces, es necesario para nuestra salvación. Segundo, el bautizo nos hace hijos de Dios. Por eso, desde hoy día que se van a bautizar, ustedes van a ser propiamente hijos de Dios. Hasta ahora ustedes no son hijos de Dios, son criaturas de Dios, nada más, criaturas. Pero desde el momento que se van a bautizar hoy, van a ser ya hijos de Dios. Entonces, tú vas a ser, bautizas, un hijo de Dios. Ese es el segundo. El tercero, es que el bautizo nos hace católicos. ¿Desde cuándo tú eres católico, entonces? Desde el día que te has bautizado. Eso es, porque nadie te hace católico. Tu mamá no te hace católico. Tu abuelito no se hace católico. Nada. Nosotros nos hacemos católicos cuando nos bautizamos. Bautizacus hanchikmantapacha, chayikunchamantapacha, católicorunaca. Si tú estás bautizado, eres católico. Si no estás bautizado, no eres católico todavía. Entonces, ese es el tercer punto. El bautizo nos hace católicos. Cuarto. El bautizo nos da la fe. ¿Por qué todos ustedes están aquí o por qué hacen la fiesta a San Miguel o creen en Dios? Porque tenemos fe. ¿Y quién nos da la fe? Dios. Nadie nos da la fe. Papá no nos da la fe. Mamá no nos da la fe. El abuelito no nos da la fe. El cora no nos da la fe. La fe nos da Dios. ¿Cuándo? El día que nos bautizamos. Desde ese día tú eres creyente. Desde ese día tienes fe. Ese es el cuarto. Estas son las razones del bautismo. A ver, vamos a recordar. Ustedes los mayores. Primero, ¿para qué nos bautizamos? Salvarse. ¿Por qué pasa esa función? Porque dice Jesús, si quieres salvarte, bautízate. No hay otra forma de salvarte. Segundo, ¿qué nos hace el bautizo? Hijos de Dios. Hijos de Dios. El día van a ser. Y todo bautizado es un hijo de Dios. Por tanto, dice San Pablo, hermanos, si están bautizados son hijos de Dios, entonces vive como hijo de Dios. No vivas como un pagano. No vivas como un cualquiera. Sino vive como hijo de Dios. Porque a veces somos hijos de Dios, pero no vives como hijo de Dios. No actúas como hijo de Dios. Vives como sea. Vives como un pecador. Vives como un pagano. Hijo de Dios. Terceros, ¿qué nos hace? Católicos. Miembros de la iglesia católica. Por eso el que se bautiza es católico hasta la muerte. Algunos han bautizado, después han crecido, se han hecho evangélicos. Dicen, ahora es el pentecostal, testigo de Jehová. Pero, aunque te vayas donde sea, católico en Iquija es hasta la muerte. Si hay picas papas, testigo de Jehová, caspapas, pentecostal, caspapas, católico no no canto. Porque pautismo en Iquija, caspapas, hasta la muerte. ¿Entendido? No puedes cambiar. No, aunque te vayas, tú eres católico. Aunque seas testigo de Jehová, sigue siendo. Porque tu bautismo dura hasta la muerte. ¿Y cuarto, qué nos da el bautismo? Sí. Sí. Muy bien. Ellos están, no sé, hablando. Yo estoy explicando para ellos. Zapato. Zapato un partido de explicación. Pero no, para las escuchando. Después, le pregunto y no va a salir. Muy bien. Las cosas son para que sepan. Muy bien. Queridos hermanos, ahora vamos a pedir la intercesión de los santos del cielo para que nos ayuden con sus oraciones. Vamos a responder diciendo, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios. Ruega. San José, Esposo de María. Ruega. Santos Apóstoles, Pedro y Pablo. Ruega. San Juan Bautista. Ruega. Santa Catalina de Siena. Ruega. Santa Rosa de Lima. Ruega. San Martín de Porres. Ruega. San Francisco de Asís. Ruega. Santa Teresita del Niño Jesús. Ruega. San Juan María Villanay. Ruega. Todos los santos y santas de Dios. Ruega. Fortalezca el poder de Cristo Salvador que vive y reina por los siglos de los siglos. Ruega. Y ahora vamos a renunciar a Satanás diciendo, sí, renuncia. Renuncian a Satanás. Sí. Y a todas sus obras. Sí. Y a todas sus seducciones. Sí. Y ahora vamos a rezar nuestro credo, nuestra fe diciendo, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Hermanos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar. Por tanto, les pregunto a los mayorcitos, a los niños ya que entienden, por tanto, les pregunto, ahora, ¿quieren ustedes ser bautizados en la fe de la Iglesia Católica? Sí. ¿Sí? El niño, ¿quieres bautizarte en la fe de la Iglesia Católica? Sí. Y los papás y padrinos, ¿quieren que estos niños y jóvenes sean bautizados en la fe de la Iglesia Católica? Sí. Muy bien. Entonces, empezamos. Díganle, bendecir, Señor, estas aguas que vamos a utilizar con fe, en la que estos hijos tuyos van a ser regenerados por el agua y el Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice eso así. Ya, los padrinos aquí. No me salen con nosotros. Que va a tomar la foto para allá, sino va a tomar mi espada. No, 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 tú no, no. Ponga la mano aquí. ¿Tu nombre? Jan Neymar, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. El otro niño. ¿Su nombre? Brenner Arthur. Brenner Arthur. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Padrino, madrina. Shada. 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 Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Muy bien. Maizú. Maizú, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antony Alexander, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios, todopoderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que los ha liberado del pecado y dado nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, desconsagre con el tisma de la salvación para que entren a formar parte de su pueblo y sean para siempre miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Amén. Queridos niños, queridos jóvenes, ahora son ya criaturas nuevas, han sido revestidos de Cristo. Son de las, son de las, son de las, son de las. Para todos. Si hay más. Para los niños. Para los niños. Prendan, prendan. Para los niños. Para los niños, dos filas más. Esta es la luz de Cristo, yo lo haré brillar, esta es la luz de Cristo, yo lo haré brillar. La luz de Cristo, yo lo haré brillar, brillará, 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 sin cesar, brillará, 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 sin cesar. Para todas las mujeres, que bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. La mamá que les tome de aquí, la foto aquí, adelante. O hasta allá, en Chaymanta, o tu chcan aquí. De adelante, porque si no, solo la doy a la espalda. Muy bien, entonces muchas bendiciones a todos ustedes, que Dios los bendiga, por ser ahora ya cristianos, hijos de Dios, católicos, hasta el día de la muerte. Vamos a dar unas palmas muy fuertes para ellos. Que Dios los bendiga. Muy bien, ahora les va a recoger ya la velita y a sus sitios y continuamos con las nuevas ofrendas. Señor, estas ofrendas en que te presentamos en esta Santa Misa, en honor a la bajada de cruz de misión de este pueblo de San Miguel de Guayua. Y bendice también a estos niños y a estos jóvenes que hoy han recibido la gracia del bautismo por Jesucristo nuestro Señor. Nos ponemos de pie. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios, justo e innecesario. En verdad es justo e innecesario, es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Por eso, con esta difusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, ángeles y arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, oh, santo en las alunas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Señor, en unión del coro de tu iglesia en la tierra, oh, santo en las alunas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias a su partido y a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Hermanos, repetimos, Señor mío, Dios mío, te adoro, te amo, sobre todas las cosas. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Repetimos, Señor mío, Dios mío, te adoro, te amo, sobre todas las cosas. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Le pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participados del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y de todos los que han manifestado su fe en ti, concededles la paz y la unidad. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ahora una vez más vamos a rezar la oración que nuestro Señor, Salvador Jesucristo, nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concededle la paz y la unidad, lo que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos, pueden darse la paz. La paz. No me importa de qué barrio venga, y detrás de la paz estás tú. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano será. Dame la mano y mi hermano será. Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Demos gracias al Señor, Señor, damos gracias, damos gracias, damos gracias al Señor. Por las mañanas, las aves cantan, las alabanzas a Cristo Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas, las alabanzas a Cristo Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Al mediodía las flores cantan, las alas avanzan a Cristo Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas? Las alas avanzan a Cristo Salvador. Muchas felicidades a los mayordomos, en honor a la Santa Cruz de Misión de Guayua, a los que han mandado a celebrar la Santa Misa, devotos Héctor Guamán Rileros, Victoria Tilca Solano. Muchas bendiciones y a los niños y jóvenes que esta tarde han recibido la gracia del bautizo. Ustedes que ya son mayores, ya son jóvenes, adolescentes o quizás más, algunos puedan tener algunos años más. No se olviden, ya son cristianos, hijos de Dios, bautizados. Uno, dos, uno más, una solicitación. ¡Gracias! 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 Y así de esta manera pues terminamos la bonita misa por esta bajada de cruces aquí en Guayua. Ahí está la orquesta Casa Vilca, hermanos Listos para iniciar con la siguiente ronda musical Y seguimos con esta bonita fiesta Ya después de culminar esta bonita misa Ay, 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 y ya se viene el cariño Ahí está, a coger, a coger todo el cariño Qué bonito Ay, 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 ese es el aprecio para toda la gente linda De San Miguel de Baiba Ahí vamos ya recogiendo los caramelitos Las monedas, el cariño, por supuesto Bravo, bravo Y siempre agradecidos ya Con nuestros queridos mayordomos Wilfredo Chimana Y hay de Guaringa Jacobi Oiga, oiga Casi, casi Y a los sandritos para Johncito Guamán Baltazar Que es de Manuquima Para toda la familia Guamán Bueno, Efraín, Ángel López Jacobi Ya se van preparando Eso, Jesucito Cones Siempre cultivando esta bonita costumbre Año tras año Trascendiendo generación tras generación Ay, 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 ahora sí pues Ya la arquecita ya Y todo el público lindo Que nos acompañan En este bonito día Un día muy soleadito Ahí está Don Héctor Héctor Guamán, ¿no? Ahí está el cabecilla de los firmas Don Héctor Guamán Ahí está Junto al padrecito Y todos los fieles devotos Ya vamos a dar La vueltocita Por toda la plaza principal Cargando ya A los señores firmas La gran cruz La santísima cruz de misión Ahí está Todos los amigos, seguidores A través de las redes sociales Claro que sí Ya se van sumando también Y ya está bonita La fiesta costumbrística Ahí está Buenas padrecito Buenas padrecito ¿Cómo estás? A ver tus palabritas Padrecito Tus palabritas Una pequeñita nomás Muy bien Pues aquí en Guayua Acabamos de celebrar La Santa Misa En honor a la Santa Cruz De misión De acá del pueblo de Guayua Y bueno Ahora vamos a Continuar Muchas bendiciones Para todos Ay, ay, ay Gracias padrecito Claro que sí Y hace bien esta bonita Costumbre Ahí están los queridos hijos La querida hija Elegantes Elegantes Bien alterno Peor Peor Ay, ay, ay La más bebita La más bebita La niñupagua La engreída Tarano La engreída Ahí está Vamos a dar pase A los amigos A los amigos De la Santísima Cruz A los Quilmas A los encargados De realizar Ya esta bonita Que está costumbrista La agrega La agrega La agrega La agrega Chomper ¡Gracias! ¡Siempre saludando a nuestros queridos mayordomos toda la vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos Wilfredo, Chicmana, Huamán y Esposa, Aidehuaringa, Jacobe! ¡Oiga, oiga! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Buenas gracias! ¡Vamos magas! ¡Buenas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Eso, señores girmas! ¡El grito con fuerza! Y todos los compoblanos ¡Ay, ay, ay! Todos presentes aquí en la linda tierra de San Miguel de Guayua ¡Ay, ay, ay! Los saluditos para Carlos Lara León Gracias, gracias a todos los amigos a través de las redes sociales Así vamos presenciando ya esta bonita costumbre Año tras año Que trasciende generación en generación Cultivando este bonito folclore Esta bonita costumbre de nuestra linda tierra de San Miguel de Guayua ¡Que nunca se pierde estas bonitas costumbres! ¡Vamos, don Héctor! ¡Recha látigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Todos tus pecados estás pagando! ¡Vamos, Frank Peralta! ¡Vamos, Fuerza, Fuerza, Amigos Quirmas! ¡Vamos, Fuerza, Fuerza, Amigos Quirmas! Y acompañándonos ya en esta bonita procesión Los amigos de la gran orquesta Casabinque Hermanos ¡ конispos de la gran orquesta que son las dos Y así dimos ya la vuelta A toda la plaza principal Con la Santísima Cruz de Misión Bueno, de esta manera el agradecimiento A nuestros mayordomos Huilfuego, Chismana, Guamá Caide, Huaringa, Jacoby Esa va Tradicional pieza en honor a Cruz de Misión San Miguel de Guayua Los señores Quirmantes Por estas autoridades Ahí está, concurso, concurso A ver quién desata primero ¡Rápido, rápido! ¡Jala, jala! ¡Rápido, rápido! Ahí está una caja de llenas No, de esta manera el agradecimiento De quién gana Ya ganaron, ya ganaron, ya hay ganadores El último baila chunguinada Bueno, gracias A nuestras autoridades A toda la población Que hoy está con nosotros Acompañando a nuestros flamantes mayordomos Ahí está siempre Pero con nuestras bonitas costumbres Ya retornando A nuestra Cruz de Misión A la Iglesia Matriz De nuestra tierra hermosa San Miguel de Guayua Ahí está Vamos, don Osvaldito Guillermo Evento 2 Corazones presentes Hoy día, ya Hoy día, hoy día Esta linda tierra San Miguel de Guayua Bueno, de igual manera Nos acompaña nuestro amigo De Ramsel Producciones Para un lindo recuerdo De todo el acontecimiento Que viene desarrollándose Ahí, ahí Gracias, gracias En este día Muy especialísimo En honor A nuestra tradicional Fiesta Cruz de Misión San Miguel de Guayua Y a ver, a ver Vamos a entrevistar A ver a los amigos Quirmas A ver, ¿quién ganó? ¿Dónde está el ganador De los Quirmas? A ver, a ver ¿Dónde está la cajita de chela? Para el ganador, ¿no? Para el ganador Caramba Vamos, don Héctor La caja de chela Sí, sí, doctor Ahí está para nuestros amigos Quirmas, claro Danzu da la gota gorda Bajando la cruz Con mucha fe y devoción Por atrás No han sudado nada Delante No más Están sudando Ay, ay, ay Ya ve Los pecadores No más sudados Ahí está Ahí ya se vienen También las respectivas Fotos de recuerdo Ya con los queridos Mayordomos Vamos Roy y Lonel Ahí, ahí Presente ya Vamos Normal y Mache Rivero Los caruelos La familia Y Mache Rivero Exo Y Paraguay Másquez Escúchalo, escúchalo Y Mache Rivero ¡Vamos! 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 Raza Cruz de Misión de la Iglesia de Madrid. Raza Cruz de Misión de la Iglesia de Madrid. Raza Cruz de Misión de la Iglesia de Madrid. Desde el hermoso Centro Poblado, San Miguel de Guayba. Raza Cruz de Misión de la Iglesia de Madrid. Raza Cruz de Misión de la Iglesia de Madrid. Raza Cruz de Misión de la Iglesia de Madrid. Raza Cruz de Misión de la Iglesia de Madrid. Raza Cruz de Misión de la Iglesia de Madrid. Raza Cruz de Misión de la Iglesia de Madrid. Raza Cruz de Misión de la Iglesia de Madrid. Raza Cruz de Misión de la Iglesia de Madrid. Raza Cruz de Misión de la Iglesia de Madrid. Raza Cruz de Misión de la Iglesia de Madrid. Raza Cruz de Misión de la Iglesia de Madrid. Raza Cruz de Misión de la Iglesia de Madrid. Raza Cruz de Misión de la Iglesia de Madrid. Raza Cruz de Misión de la Iglesia de Madrid. ¡Algante! ¡Los padres de los recién bautizaditos! ¡Eso! ¡Debordida familia! ¡Incresamos señoras y señores! ¡Vamos Wilfredo! ¡Incresamos señoras y señores! ¡Vamos, gocemos! ¡Vamos, vamos! ¡Todo el cariño! ¡Todo el aprecio que se viene! ¡Ahora! ¡Ale a este gran cumplimiento! ¡Ale a los tilos a Miguel de Guaybán! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Los acostumbrados y tradiciones! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso es abuelito! ¡Ale a los tilos a Miguel de los recién bautizaditos! ¡Ahí están los padres! ¡Susifreo, Chimbana! ¡Ay, qué bonita! ¡Se van sumando más! ¡Ale a los tilos a Miguel de los recién bautizaditos! ¡Para Meri 1, Meri 2! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Al ritmo de la Pascua! ¡La gente maravillosa de San Miguel de Guaybán! ¡La gente de Yacancha! ¡Hoy presentes unidos! ¡Qué bonito! ¡Una vueltecita más, Wilfredo! ¡Los mejores productos! ¡Las mejores frutas! ¡Ahí está la familia! ¡Eso! ¡Vamos a bailar! ¡Así lo ganas! ¡Alegre! ¡Pues mami! ¡Alegre! ¡Alegre! ¡Felices y contentas! ¡Se vienen los deliciosos quesos! ¡Se vienen el compas gigante! ¡Ay, del coroto! ¡Se vienen choclos recién cosechaditos! ¡Pan de cien borrealitos! ¡Hace de una hora! ¡Ay, del rico que estoy! ¡El cariño y el aprecio! ¡Ay, del rico que estoy! ¡Ahí, del rico que venía hoy presente! ¡Su linda esposa! ¡Está traendo su padrillo! ¡El padrillo de la granja! ¡Ahí está Roxanita! ¡Vamos Roxanita! ¡Ya llevó al padrillo! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Señoras y señores! ¡Aquí está presente la gente maravillosa de Salida en la vaiva! ¡Ahora sí va con la realidad! ¡La gente maravillosa de Salida y acá ya tenía que estar presente! ¡Eso! ¡Ahora sí va con la brilla! ¡Muyo Cheico y muyo Cheico y... ¡Bailando, bailando! ¡Rocen Producciones! y ahí están los queridos padrinos a ver vamos a ir el decepcionamiento de todo ese cariño Peri para Peri claro y la gente bonita ¿cuántos estudios van? 2, 3, 4, 6 ¿no? queso más de 200 millares de queso ¡Bailando, bailando! gracias, gracias a toda la familia linda que nos hacen cariño por la riqueza internacional Casadilca hermanos cabezando ya a nuestros queridos mayordomos por el bautizo de sus queridos hijos ¡A bailar para la banda! ¡Cómo se baila, cómo se goza! ¡Ay, ay, ay! ese pasito inigualable de Manamana ahí está el rico casito la tanta guagua gracias y allí en el sorrero también ¡eso! ¿qué tal espectáculo? ahí están los padrinos y así vamos haciendo este recepcionamiento ¡qué bonito, qué bonito! ¡qué bonito! ¡cumplimiento! ¡internacionales, Casadilca hermanos! ¡mira cómo son nuestras costumbres! de esta linda tierra de San Miguel de Guayua ¡harta palpa! en este gran cumplimiento ¡harto cariño! ¡una vueltecita más! ¡otra vueltecita más! ¡eso! están las canastas de frutas los juicitos los sacos de papa el maicito las tantahuahuas gogana, gogana, gogana bailando, bailando a bailarse, a dicha bailar ¡qué tal exilazo! ¡qué tal exilazo! ¡vamos, vamos con ese rico casito! ¡ahí están los sacos de pampa! ¡ahí están los sacos de pampa y aún camionadas de pampa ¡huevo soltero! ¡qué tal exilazo el estilo de la Orquesta Internacional Casadilca hermanos! ¡gum rey, gum rey, gum rey, gum rey, gum rey ¡vamos a bailar! los Pascuaseros los huancadericanos de oro la Orquesta... ¡oy con Raciones de Águeda Srimas! ¡ay, ay, ay! ¡ay, ay, ay! ¡ay! macho coroto cuerpo soltero coroto soltero ahí están hermosos el cuis padrinos no se lo vayan comer los cuis eso para que hagan aumentar ahí están las centritas ahorita viene el padrillo ahorita llega el padrillo está cerquita eso para que aumenten los cuis eso bien dicho don Oswaldo Guillermo ay 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 Pascuas Pascuas ay 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 bueno ese es el padrillo para que reproduzca de 5 en 5 buena Roxanita ay 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 que siga la ese color de charmerazo muy bonito se abre Ramsel ay 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 vamos a bailar como le asegura Miguel gracias mami ese rico maizito para hacer la canchita sigue llegando el cariño y el aprecio gracias a los padrinos está muchísimas gracias gracias a los padrinos nos referimos a Brindner y Teimán seguimos girando qué bonito cumplimiento ahí está bueno Frank querías bailar Pascuas toma Pascuas ahí tienes con tus huancadelicanos de oro los chavitos eso calidad indiscutible aquí también aquí también ya los obsequios llega la cervecita la canastita de fruta muchísimas gracias por qué ese regalo a ver tu cumpleaños tu cumpleaños día del trabajador está adelantando día del trabajador día del trabajador como buen trabajador para el papá las chelas para la mami los víveres ahí está vamos a servirnos gracias muchas gracias sigue firmando buena buena ahí está buena buena vuelta 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 ahí todo el cariño todos los presentes que le brindaron a los queridos padrinos ahí está Chocrito Papita Chanchito Tancabagua Baciosa Quesito ay 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 enorme aprecio enorme aprecio y ahora sí a los coca bailar y bailar por la canastra en el zapuero jajaja jugó ganas jugándose jugándose jueándose baján bailar bajemy pisa 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 ahí Skill ¡Ahí están los pequeños abuelitos! ¡Los futuros abuelitos! ¡Ay, ay, ay! ¡Exo! ¡Salud! ¡Échale! ¡Humcai! 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 ¡Vamos, Wilfredo Chimpana! ¡San Miguel de Guayua! ¡Zona Pascuacera! ¡Aquí tienes porquesa! ¡Cómo se lo merecen! ¡Para bailar, para gozar! ¡Hay una parejita por ahí para Rosita! ¡Vamos, Rosita Yagua! ¡Tuzuchayqui! ¡Tuzuchayqui! ¡Buena, buena! ¡Bien dicho! ¡Fue lo viejo! ¡Eso! ¡Ahí está la mami! ¡Eso, Doña Airecita! ¡Guaringa Jacobi! ¡La familia Guaringa! ¡Franklin Peranda! ¡Vamos, Franklin! ¡Así se baila, así se goza! ¡Y nuestra tierra hermosa! ¡Ahí está el cariño, el padrino! ¡Para todos los presentes! ¡Ahí está! ¡A las ricas gaseositas con todo el público! ¡Ahí está el querido padrino! ¡Gracias, gracias! ¡Internacional Cazavilca, hermanos! ¡Y esto suena así! ¡Zapalea, zapalea! ¡Picha, picha, picha, picha! ¡Goganas, goganas! ¡Eso! Siempre será Siempre serás guaybido de corazón Los pascuaceros del momento Ahí está, bonitas temas Bonitas primicias musicales Si se goza en San Miguel de Guayua Agradeciendo a los padrinos Tomás Campos, Meri, Cuerica Los padrinos, los recién auspizaditos Jeter, Riquemar Gracias a sus padres Me gusta bien Están recibiendo una bonita responsabilidad Como Mayor Robles Esa bonita fiesta patronal El honor Para el Cruz de Misión Eso A la Lampadino Ahí está para todos los invitados Para todos los familiares Y así vamos comenzando ya Con este bonito baile Al rumbo de la Tascua Si no, si no, si no Por el gran bambiso Y también la fiesta en honor A nuestro patrón Santísima Cruz de Misión Chic para, Chic para, Chic para, Chic para Chic para presente Mira como toma, como bebe Ay, 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 salud, salud Solito te tomas, ¿no? Solito te bailas Que bonito señoras y señores Ahí la zapateadita, la zapateadita Vamos, vamos Escúchalo Hydro Hydro